Venga va, que ahora sí estamos todos Chicos comienza la partida No se que, bim, bim Eh, por favor Niños de 15 no vale Bueno, te voy a ir diciendo Nada, empezamos bien, ya me he partido las pernas Hasta ras ¿Dónde es aquí, perdón? ¿C o A? El enemigo a la vista Ah, ah, gentena Vale, nos vuelve uno ¿Me cura? Tengo fight en A Voy ¿Eso es A o B? ¡No! ¡Mierda! Dos en larga de A No, tío, el puto fénix Estaba la... ¿Estás arriba? No, hay uno por aquí en medio, tío Van a ir a B, eh Fuera veneno Ah, no está cogiendo... ¡Dol! Venga, hombre Uno reventadísimo, nada Venga, vamos, que... Tienen cojones Vamos, Cazu, tú puedes Han ido a veces De nada, estaba el de fuego Sí, está plantado, está plantado Spike plantada Cuño Pues ese estaba a 10 de vida, te lo aviso No, le he quitado 30, eh Nah, es verdad Yo le he hecho un 33 de vida Lo vas a lo mejor... Si cuela, es cuela Y si no me la pelas, eh ¡Eco, eco, eco, eco! ¡Pirro, eco, pirro! ¡Pirro, pirro! Que luego te compran la tocha, piénsalo En la siguiente ronda te vas a comprar la tocha Bueno, en CSGO se tira 43 horas sin comprar Para cogerse la vuelta Aquí nada No lo hace por su Odin Qué perro Es verdad, tú, remember Lo hago por mi culo ¡No! Mierda Comprapip Tú mira por la izquierda, por la derecha ¡Explosivos colocados! ¡Hola, flash! ¡Me cago en tu puta familia 20 millones de veces! ¡Pfizer de mierda! Hay que estar en medio En ventana y tal En B Tío, por si alguien la apetece a rodar Tiene pinta ¡Buena esa! ¡Sí, señor! Grande ahí, las carencias del counter ¡Madre mía, tío! A mí no me lo dejan tan fácil Son tíos media hora ahí Y el tío no se daba la vuelta, ¿sabes? ¿Qué es eso? Yo también Y ha dicho Pues una hora de disparar acá ¡Pum! Hostia, qué susto, tú Va, he dejado de apuntar, tío Y me aparece por donde dejo de apuntar Como siempre, como en todos los videojames, tío Mi pañita De que vende Tío ¿Qué vais a comprar, amigo? Cosas Pero nazi Tu madre Uy, no me oyes Joder, tío ¿Por qué le insultas, Kazu? ¿Qué le has dicho a vos? Eso lleva una hostia Tiro Madre mía Madre mía Estoy sin cargas Carga va Se ha colado uno, eh ¿De dónde? ¿En A o en C? ¿En A o en C? Vale, no habláis En ventana uno Es que le decía hot Es que le decía hot Aún así La race en ventana Me llamo en ventana yo 70 le he quitado Joder, el recoil que tiene la mierda esta, loco Tiene la mitad de vida Si vas por medio puede que la pilles Si vas por medio puede que la pilles Si me ha dado Tiene la mitad de vida Sí, me ha dado Tiene la mitad de vida Tiene la mitad de vida Se va a caz Como la mata Eh No, está a la izquierda Nice Yuhuuu Bueno Nice up, man No era tampoco muy difícil, pero bueno Ah, no sé Claro, sí me zumba también, es verdad Porque con este juego las balas van a donde se les gustó los huevos ¿Cómo te gusta que te zumba en el...? Y... La verdad que... Que sí No te lo voy a negar 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 No, no, no O sea, que ya me acostumbré entonces, ¿no? Ya me acostumbré Ya me acostumbré A comerme el postre antes que... De las 10 De las 10 Explosivos colocados Por los aires ¿Cómo vais, Ana? Eh, uno aquí, uno aquí, uno aquí Vale, parece que ya Vale, parece que ya... Ah, ya, un rotating Rotating, rotating... Sí, ¿pa' qué la vas a matar, total? Si las balas son de plástico Un enemigo Relaja No había nadie más, eh, así que... Tened cuidado por el... Cuatro Cuatro Claro, tío Si tengo que enfrentarme al Villa Vamos mal No Claro, como no la voy a querer Es que no es usarla esa, bro Igual son las que con menos balas, eh A ver, aquí viene el autista, rompelo No, no, rompelo tú, yo no estoy contigo Que no puedo romperlo, que estoy una de vida Cúrame, cúrame Cúrame, pelotudo Está a 65 la Gilder Queda un enemigo Buenísima A 75 la Gilder La Gilder estaba a 65, tú La Gilder estaba a 65, tú Granada Aquí cambian las jotas, eh, Jota Hay que cambiar las casas, ¿qué? Que aquí cambian las cosas ¿Cuánto cuesta la metralladora barata? Eh, mil y poco, creo 1700 ¡Zorra! ¡Zorra! Zorra ¡Zorra! jajajajaja из Así, así No se le esperan, no se os esperan P- ¿Tú? ¡Zorra! Pasta, por favor Vienense, vienense No, 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 pero tú no, gilipollas Quédate atrás ¡Eres un super mal! He gastado la ultima vez. ¡Buaaaah, tío! ¿Y qué? ¿Venían o no? No, está en el fondo en A. ¡Buaaaah, tío! ¡Buaaaah, tío! Lo que más me jode de esta jugada es que podría haber reventado. ¡Que flipas! Si no me hubiera motivado. En ventana uno. Perfectamente me hubiera echado a dos, tío. ¡Eso! Están en B. ¡Claro, hombre! El timing, que se llama. Si matas a uno puedes revivir a un compañero, eh. Opto por mí. Me lo he pedido. Solo va a 12, 4. Confía en los que vamos 3, 5 y 4. Por detrás tuya, casi. Te ha visto con la cámara, eh. Por detrás tuya, casi. No sabía que era eso, tío. Pensaba que era lo de... Eso es la cámara de Cypher. Si, si. No, pero pensaba que era la chisma esta del de los arcos. Ah, la chisma, si. Sabes que no tienen a soba, ¿no? Es que yo de... Lo de... Llamarles por su nombre, igual que en el LOL. Si, a mi también. No sale. De hecho, llamaba... Cuando Rubenillo llamaba a Razer, le decía que llamando a soba. Ochoa, que aquí se puede hacer la cruz nazi, tú. ¡Ah, yo quiero! ¿Cómo se hace? A ver. Esto por aquí. Esto. A ver, va chica. Se llama. No, se llama cruz nazi. Perdona que te diga, eh. A ver si aprendemos a hablar, pero... ¿Te han colado o no? Me han cruzado, sí. Han pasado. ¿Cómo me ha matado? Ah, que te he... No, 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 no. Que parece que tiene... Wallhawk. Bueno. Están ahí arriba, eh, cerras. ¿Qué? Que me revivas. Gracias, tío. De alguna manera te lo dejo. Tienen las PUP. Mira que los tenía a los tres en la mira, tío. ¿Dónde? Unos tres. Eta. Teníamos Spies aquí, ¿no? Ah, pues uno ahí. ¿Puede tenéis Spies? Ah, pues no, teníamos Spies, pero aquí lo teníamos. Teníais uno en zona de medio, eh. Teníais uno en zona de medio, eh. El morenito. A ver, no, teníamos. El morenito, parece un botante de Vox hablando en público. Uhhh, me cago en 10. Es en ave. Siempre me mata el autista ese tío. Ese tío es el peor de todos. El Cypher está a 14 de vida. Bueno, imagino que la habrá curado la Hitler. La Hitler cura a gente. Preparaos y sed precavidos. Si hay un campo de tiro aquí, detrás. ¿Cómo? ¡Yo quiero probarlo! A ver que lo vea. Toma. Toma, ya luego de los tres me voy. No, amigo, no tengo nada. ¿Me vas a comprar algún man, salcazo? Corre, corre, corre. Se ha caído. Sí, sí, se ha caído. Medio, 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 chavales, medio. 117, eh. Al del operator. Joder, tío. Qué timing, loco. No. No lo queda a un jugador. ¿Jugo qué? Todo mocha hasta ahora. No. Para estar viendo el directo, te has suscrito poco hoy, compañero. Puedes cargarte eso, Dani, te lo puedes cargar eso. Cárgatelo. Espera, espera. No, no, claro. Si no lo he descubierto, no. Me ha parecido escuchar uno por aquí. Yo juraría que lo he escuchado, pero ahora... Que te jodas. Detrás, detrás, detrás. Sí. ¿Ya ha subido o qué? Sí. Sí, creo que sí. Se puede. No. Impecable. Ah, pastas. Es muy bueno el sniper, yo creo, eh. Sí, ya. Dejadme un sniper, que me la violó. Le ha metido una atravesante esa Jota. Tú compromete. Eh, hacemos una stack en medio todos, que están yendo todo el rato por medio. Que están yendo todo el rato por medio, si es la primera vez que vienen medios. Joder, pues yo ya me he encontrado a tres o cuatro por medio, o sea que... Hazme caso que estoy yo todo el rato defendiendo medio, y es la primera vez que me vienen. O sea, estoy yo puseándoles a ellos todo el rato. Bueno, yo puseo contigo, ¿vale? Les puseamos con las copetas. Lo que pasa es que ahora estaba con Operator, no pensaba pusear ahora. Bueno, pues no puse. Don't worry. Puseame esta. Cuatro medio. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer lo que he fallado, tío. Me cago en la puta. No dirás que no te ha avisado, Rubenis. No lo puedo creer. No le puedo creer, no lo puedo creer. No, 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 no. No veo... Plantando de chavales. Spike colocada. blindad. Y me da un tiro y me mata, tío, increíble. Colateral, tío, colateral. Jórdala. ¿No rompe eso? Uy, ¿cómo se sube ahí? ¿Esa no puede trepar? Pero tiene una cosilla con la Q, cabrón, que se empuja. Con el T4 puede subir. Realmente subirse esas mierdas es un buen subir. Casi te compro yo, pero compro mi. Yo, por ejemplo, con Sova no me puedo subir. Rubenillo. ¿Qué? La de antes, ¿vale? Ok. ¿Qué quieres? Pídeme. Corre, 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 corre. Ya, chido. Sí, sí. Hora de ponerse las piezas. Mi definitiva está lista. Buena, Jota. Explosivos colocados. Tienes ahí un operator. Casi si lo tienes. ¿Qué operator voy a ir a...? Joder, niño se muere, tío. Qué asco. Sé exactamente dónde estás. La verdad que no me hace ni mucha gracia de que he hecho para donde estoy. Joder. Joder. El Cypher creo que está en larga, ¿eh? De A. Sí. Cypher es larga, De A. El otro... Él, el... No sé. Queda un enemigo. LOL. ¿Y eso qué? Te iba disparando. Te iba disparando, tío. ¿Y eso? No hay promesa. ¿Te has oído o qué? No creo, supongo. Eso sí que es una victoria. Acojonante. La verdad es que no te sé decir. Espero que haya dado un paso en plan de esto de que cambies del shift al control o tal. Yo no escucho nada. Pero no sé, por darle la ventaja de no hay... Ponte en esta caja, mirando recto. A la izquierda de lo que dice ella, hay un hueco. Kazu. Lo matas. Y ya está comprobado. ¿Sí? Sí, han salido ya. Pero muchísimos. No es que digas hostias, uno o dos, sino exagerado. 117, tío. Es que me ha disparado, tío. Es para ir aquí, tío. Sí, empieza. ¿Dónde es aquí? He disparado super mal. Qué buena jugada. ¿En larga o en corta? En la escalera. No sé. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay una ahí. Hostia. Mátalo, bota, 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 bota. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tiene aún un enemigo. Lleva, te la cura o me anda. T26. Vamos a curar, tío. No te acerques. Este era lo que yo quería. Minimizar y que el juego se siguiera moviendo. ¿Dónde? En medio... ¿Dónde? En la habitación de la ventana. Muerto. Nada más hace el cambio más rápido. Vale, no. Vale, a Jesús le pegó a Guedes aquí. Madre mía, quería apuntar y he hecho un quick misclickeado. Misclickeo mucho en este juego. Dani, si quieres una M4 te la compro, pide. No, no, voy bien. Gracias, Jotita. Te lo digo porque es la última ronda y me va a sobrar mucho dinero. Venga, pues cómprame una... Lo que quieras. Pídelo, pídelo con el... Pídelo. Con el clic derecho. Si alguien quiere algo, Rubenillo, tú que tienes un sniper de mierda, te lo compro el bueno. Tengo el bueno, cabrón. Ah, no, tío. No, no, pues ya. No, caramba ni eso. Colócate. Muerta, healer. Hay uno ahí. Te lo ciego. No asome. 3, 2, 1, sal. Me ha matado, hija de puta. Reset, medio. A la izquierda. A la izquierda ya tienes eso. Dale. Sí, es que de casualidad sabes que estoy aquí, ¿sabes? No, no. 3 para C. Una izquierda, Jota. Dos en fondo. Yo sé cómo sabes que estás ahí. Ya. Muy raro así. Mira, ya verás. ¿Cómo saben que estoy en medio? Pues voilà. Písate. Uno medio, ¿eh? Opa. Ahí está. Ahí está. No se lo guarda. ¡Uff! Está con chido, Jota. Está buena. Cambia de arma, si no. Hijo de puta. ¡Lol! El gualón. Buena. Qué buena, Dani, loco. Bueno, tío, me voy a enganchar en todo. Última rota, ¿eh? Cambiando de lado. El que estáis no quiere vernos, ¿no? ¡Adelante! ¡Damos la cara! Bueno, estábola. Es que era un duelo con AVP. Digo, pues yo con las copitas que me he comprado. Esta mierda. Te mata de dos balas. Si esa es la del fornite, tío, ¿te acuerdas? Pero que vale 200. Sí, sí, pero vale 200 nada más. Y si le das las dos balas donde le des, lo matas. La primera es que las mías metidas encima de Mocha. Rubenillo, a la de tres, ¿eh? Yo entro de a la de cuatro. Uf, madre mía la Vyper, tú. ¡Madre mía la Vyperin! ¡Mira, mía, cómo viento! ¡Mira, cómo viento! ¡A mirarle el culo! No, bueno, yo voy a hacer también, tío. Vale, uno en medio. Tío, no, no. ¡Ah, mi, hermano! ¡No te matan, tío! Esto es increíble. Otra, a mí. Bueno, me da más. No, me da más. Ah, no. Me da una en la mocha no más. Claro. Chavales, venid con la Spike. ¡Eh, una aquí, Rubenillo! Escondido. ¡Coño! Nada, atacándote no hace joder. Al capullo a mi no se ha derechado Puede que izquierda, arriba Que perro me ha visto En corta hay dos Tira el explosivo si quieres Tienes un explosivo Otra vez disparando tío Es acojonante Lo se, lo se, lo se Toma otro por detras Bueno, bueno, bueno Yo os cubro las espaldas Y yo pero bueno Pobrecito Te gusta señalar el chiquillo Muy, muy low Muy, muy low La race a la izquierda, Dani ¿Dónde estáis? Que a la derecha Muerto Vale Vamos con las Pais Plantando Lo pongo en medio Vale la piña tú ¡Siete ráfagas! Gente porta dobles Cuidado por detrás Cuidado por detrás, Jota ¿Me puedo curar, Kazoo? Vamos acá Están rompiendo la columna de hielo Están rompiendo la columna de hielo Suerte encima y sorpresa Ya, eso he intentado Veo a un enemigo ¡Cámara, cámara! ¡Ah, mitad vida, mitad vida! Ahí te veía No me veía Sí, te ha visto los pies, cabrón Que no, que ha puesto la cámara, que me ha fijado el dard Sí, pero aparte, brother Si no pone la cámara, no sé dónde estamos Bueno, pero la ha puesto, ¿no? Ya está quemada, ¿para qué dijo? No, porque encima del muro se le veían los pies Por eso te decía ¿Sabes lo que te digo? Entre el marco y el en la columna, creo Si me pongo con el marco, sí Pero no estaba en la puerta ¿Te ha gustado la foto que te he mandado? Hostia, me ha encantado A ver si asoma la autista Cuidado, Mario, no te me pongas en medio Si no, no me hace daño No me hace daño Muy low Muy low Muerta Puede que C limpio, si la Spike quiere venir Creo que hay otro C, ¿has dicho? Sí Estamos entrando, nada Vale Mierde humo Ya, es que lo estoy probando Que giran en el aire, tío Si no, en plan te lo llevo, lo tengo Uno en A, ¿eh? No Arriba, arriba, arriba Arriba el hielo Arriba no está ¿No habéis dicho arriba? Sí, me habéis dicho arriba Claro, porque he visto caer en la bola esa No sabía que era la Viper Claro, porque he tirado Lo que han comprado He tirado yo el hielo, ha rebotado en la pared del fondo Y ha caído por abajo Tenemos que rushear ahora, chavales Ahora es así Sí, 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 seguidme Sí, 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 seguidme Se viene Me voy a caer de primera, sí Toma el aire Chao, pero Espérate que salga esa Y la matemos, ¿no? Ve limpio, chavales Ir a ver, ir a ver Que mucho me ha pegado, tío Se va a subir el paso Hay una ahí Hay una entrada Hay otro, ¿no? Puede que te venga Lo tengo aquí abajo Buenísimo Bien defendido ahí, chavales Por detrás tú Venga, a contra Tiene escopeta Buena Explícaselo, cazucuras Bien explicado, machote Me ha dado ocho tiros tú ¿Cuántos? Ocho Pero ocho Sí, ocho ¿Y cuántos han sido? No era la shorty, ¿no? La shorty No es igual era Aloha shorty No, no Ponte aquí abajo Dile aloha Cindy shorty Negro, ponte abajo Aloha Sí A mis órdenes No lo formo ¿Le ha drogado? Te equivocas Todo es suyo Coño Muératela, tío Me cago en su familia La race en medio ¿En su familia o en la ulti? En la ulti de la race Veo a un enemigo Tira detrás Buena Qué picada Madre la paper Qué mala Le ha dado tiempo Al Dani A darse la vuelta A apuntarla Matarla Y la otra no la mata, tío Increíble ¿Estamos B o qué hacemos? Estamos muy separados ¿Veis? Espera Está limpio, creo, eh Sí Tiene un lobo en casa Tiene un lobo en casa Sí, yo ¿Tiene uno? No, no, es Healer Panta Healer 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 ¿La has visto, tío? Iba ya con la ulti Con la utilidad Prepara ahí Derecha Por medio Para B Para C Ahí tiene que estar ya En el spawn Sí Y me está... ¿Pero qué? Hostia, qué mierda de hielo ¿Pero cómo me sale a mí apuntando, tío? ¿Por qué? Derecha la has ajustado En el hielo Rompiendo el hielo No sé por qué No sé por qué Eh... ¿Te la has llevado puesto de la frente? Oh, y te he hecho india Soy la que mejor preparada Pobre mía califa, brother Pobre mía califa, brother Vamos a hacer, tío Que no hemos ido, venga Va, chabulo Pobre mía califa B hog en ten Se me está secando la colita Pérdate un momento, que ahora voy He fallado, tío A la izquierda hay una, eh ¿Pero y por qué no estoy ganando a esa piña? Estás solo, ¿eh? Ya, ya. Yo estoy aquí holdeando a medio. No te preocupes. ¡Otra piña! ¡Toma! Sama un poquillo por ante. Tengo en medio al Fenix. Ya no. ¡Procúrame, Karu! ¡Karu! ¡Es Karu, tú! ¡Procura, Mario! ¿Pero qué dice? ¡Karu, Kura! ¡Me meto, me meto con la ulti! ¡Para adentro! ¡Bim, bam, boom, bam, 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 bam! ¡BOOM, bitch! ¡Mierda! ¡Hiller! La ultima está ahí en dobles puertas. Por CT, no sé. Por ahí está. Ya, ya, que voy ahora. ¡No me digas! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Lol! No estaba mirando, tío. Buena esa, Cacíño. ¿Y por qué no mirabas, tío? Estaba ahí por larga, Maru. Mario. Por el hielo. ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué coño le pasa? Esta viejota. Me encanta cambiar nombres. ¿Qué has bebido, tío? Pásame, tío. Que bebamos lo mismo, los dos. Noche de copas. El ajota se está pegando noche de copas él solo en su casa, tío. ¿Cómo le llamas, man? Le he dicho, tomar dos unos cubatas. Le ha dicho Manu. Le ha dicho Manu. Luego ha dicho Maru. Y luego Mario. Le he dicho Maru, de verdad. Tío, te había dicho lo de la noche de copas, pero joder, la va a que compartieras, tío. Que cabre. Este Maru la tía, tío. Este Maru. ¿Qué haces aquí, usted, eh? ¿Qué haces aquí, eh? ¿De la mea? ¿Qué haces aquí? ¿Qué pretende? Ale, Real Madrid, ale. ¿Qué dices? Pero si es... Ale, culés, ale, ale. Reportar a Rubenillo y rodeo del... Que estirina tomó por culo desactivado. Cipher en medio. Eh... Dani. Joder, puta. No te pongas en el medio, guarra. Me cago en ti ocho veces, cazo. Esqueroso. Silencio, porfa. ¿Pero no estabas ahí tú, Mario? Cipher en medio, Dani. Silencio, porfa. Ya, Rubenillo. Te he escuchado, gracias. Ahí está. Bueno. Bueno. Vale, voy contigo, Hitler. No rivas, no rivas. Estamos tres para dos. Vamos a ver si ya podemos... Y un obita de vida. Que revivas. Que no... Que vamos 10-8, orkazu, que es muy importante. Que no... ¿Dónde vais? Vamos a ver, vamos a ver. Pues nada, kazu. Mira, ahora. No pasa nada. Está en vez. Entramos rápido, entramos rápido, entramos rápido. Vamos a perder por no revivirme. Que no, pirro. ¿Otra vez lo mismo? Encima uno va con Franco. A ver qué veas donde ha plantado. Vale. Los dos por zona de ventana y respawn. Vale. Sí, ventana y abajo. Sí. Uno larga. Bienvenidos a mi mundo. Queda un enemigo. El último larga. Es tan larga que va a desfusar dentro de ahí. Bueno, kazu. Ahora va si me dices que no me revives, payaso. ¿Ha visto cómo no valía para nada Jota revivirte a ti? No sé qué, tía. No, pero es que... No, pero no me pidáis que os revive así en plan reviveme, 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 reviveme. Me pongo nervioso. ¿Alguien necesita algo, por cierto? Tengo pasta. Sí, reviveme. Te está intentando revivir antes de que me lo dijeras. Está pensando cómo hacerlo. Porque si pongo aquí un muro, me sigue dando la gilipollas. Y ven y entro por allí. Me da igual que me dejes en paz. A ver, por favor, equipo, por favor. Que se va la autista con la spy. Me queda fecán, ¿vale? El cypher en medio. Franco es larga. ¿Tranco es larga? Voy. Déjame, déjame, déjame. Escúchame, Mario. Si estás cubriendo ahí, ¿por qué te vas a descubrir ahí? Porque me ha tirado un fuego de esos. Pero avísame, ¿no? ¡Toma! Cuidado, que vienen de A, ¿eh? No se deja. Si tienes lipper, miro yo. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Me ha pillado con la puta! ¡Me ha pillado la mano! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hostia, reviveme! Que estoy ahí. No, que ahora sí, quedamos dos dos. Pero es como revivís a la autista. ¡Uy! Se me ha alargado. ¿A? Sí, vamos a ver. Estamos por aquí. El cypher creo que está aquí, ¿eh? Sí, ya ha puesto costa. Estoy escuchando, sí. Está bien. Quedan 30 segundos. Nos sobra la mitad. Espérate, espérate. ¿Qué tiró a esto? Pero ese robo no vale para nada. Sí, porque si... ¿Sabéis si se escucha? Porque si ve al enemigo, va hacia él. Por aquí, por aquí. Los dos. Los dos aquí. Uno ventana y otro corta. No, tienes uno encima. Sí, sí, los dos. Escóndete, si no, haz tiempo, ¿eh? Último ventana. Ah, de aquí, corta. Enorme. Muy buena, Kazoo. Recarga si quieres, bro. Bueno, bueno. A 40, vida. Ahí está. Ne. Ne. Me he hecho una cuadra. Yo no sé para qué me revive, si no le valía para nada. Si él solo eso lo ha hecho. Eras mi... Tú, tú, sí. Te he entendido. Tu cebo. El cebo, ¿no? Eso, eso, eso. Era mi piloto de prácticas. Mariette es una rata, leo. Lo que no entiendo por qué no me ha disparado el otro, pero bueno. Oye, Mariette ha mucho tiempo pañal. Callao, me lo parece a mí. Sí, ¿no? ¿El qué? Que lleva mucho tiempo callao. Oye, al lado abajo. ¿Yo? Sí, ¿no? Oye, es que estoy de ahí. Cabrera. Venga, coño, muérete, por favor. ¿No me has metido nada? No, no, nada. Es que le estaba viendo la cabeza, le he disparado y ella no me estaba... No la estaba viendo y me ha metido mucho. Le metí a 100, 100 yo, tío. No, no entiendo la verdad. ¡Mierda! Uy, 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 roguenillo. Que no lo he visto, tío. Que tengo uno aquí a la derecha. Bueno, era el bote. Eh, la ulti. La réplica. El bote está detrás. De daño. Race a mitad vida. En B estaba. Buenísima. Buenísima esa ulti, eh. En punto. Si no ro... Ah, hostia, que le dan tres. Pero, ¿por qué se ha quitado eso? Es que de repente. Porque ha muerto. Cuando muere ya se quita. No le va a durar toda la vida. ¿Para qué mueres, tío? ¿Para qué mueres, tío? Vale, no llores, joder. Mario, no hables tú, eh. ¿Creéis algo? 8-16. ¿Yo he dicho algo de tu puntuación? Es que ya está llorando, tío. Te voy a reventar la cara. Te voy a reventar la cara. Y me envía una solitud de amistad, Marita. Bueno, pero ¿qué haces? ¿A que te la quito? Ya es toda la espada que queda, ¿no? Vale. ¡Vamos! ¡Seguid así! ¡Ale, polla, dale, ale! ¡Va a caer el portador! ¡Oh! ¡Salud! ¡Muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Muyendo el plazo de la guerra! ¡He matado al rey en medio! ¡Eh! Y este en medio también, muerto. ¡Ahí está! ¡Qué grande, Mikazu! ¡Muerto, otro! ¿Tienes otro ahí? Ya, muerto, muerto. Vale, solo queda la viper que estará en C casi seguro. Porque tú lo digas, ¿no? No, porque estaba ahí todo el rato. Y mírala, ¿dónde está? En C. Venía. Viene C, así que... Está aquí a mi izquierda. Está aquí. ¡Lol! ¿Dónde? ¿Aquí? No puede salir, tiene hielo. La pilla, la pilla, la pilla, la pilla, la pilla. ¡Bim bam 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 bam! Toma el mazo. Todo lo ha pillado con la paldita, no se quiere. GG, guys, GG. ¡Buuu! Jeje. ¡Ojo, segundo! Atrás de Rubenillo. ¡El MVP! ¡Bim bam bum! Puto Manolo. El fucking MVP. ¡Yeah, boy! Ahora sí, Jota. Ahora sí. Lo mismo que antes, ¿qué? Lo mismo que antes, ¿no? Ahora sí. ¡Le he todo mandado título de doctor y me llamo Kazukuras! ¡Joder, que es malísimo!